Por aquellos años del 2015 se estrenó intensamente, una película que a grandes rasgos trata de contestar la pregunta de ¿Qué pasaría si los sentimientos tuvieran sentimientos? Pero que a un nivel más profundo nos mostraba de una manera bastante entendible y caricaturesca el cómo las emociones influyen en nuestras acciones a lo largo de nuestras vidas. Este concepto si bien no es algo novedoso, estuvo también implementado que se convirtió en una película maravillosa que maneja de forma muy inteligente la forma en la que funcionan nuestras emociones, al punto de que hace mucho más fácil entenderlas de manera individual. Y pues tanto me gustó la primera película que fui a verla 7 veces al cine, una cantidad normal, sí, sí, sí. Y luego de casi 10 años de espera, por fin llegó Intensamente 2, más intenso que nunca. Una película que parece que fue hecha específicamente para hacer llorar a moco tendido a los adultos y a los jóvenes porque, Dios mío, parece que te habla directamente a ti, te abraza y te dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Así que tomen sus pañuelos porque hoy vamos a hablar de Intensamente 2 y la manera tan bonita que tiene de explicarnos que los adultos somos un desastre. Para poder explicar claramente todo lo que quiero decir en el video, voy a hablar de cosas que pasan en la película, así que de una vez les advierto que habrá esos temibles spoilers, pero en su mayoría opiniones e interpretaciones personales de la película, por lo que seguramente algún homington aparecerá en los comentarios o en Twitter a decirme que soy un pobre estúpido que no entendió la complejidad ad hominem y ad sífilis de la película. Pero ¿qué más da otra raya al tigre? Intensamente 2 marca un nuevo episodio en la vida de Riley, donde pasa de la simple infancia, en donde la mayor preocupación es saber si Goku podrá derrotar a Freezer, a la época más compleja y caótica de una persona, la pubertad. Básicamente la etapa que define nuestra identidad. Aquí veremos que al entrar a esta nueva etapa, su mente desarrolla emociones nuevas y más complejas, y estas son envidia, vergüenza, enui, o también conocida como aburrimiento, aunque como dato curioso, enui hace referencia a un aburrimiento crónico más que uno pasajero. Y el personaje que se roba la película, la ansiedad. Aquí veremos que Riley tiene que lidiar con estas nuevas emociones, mientras intenta hacer nuevas amistades, encajar y redefinir su identidad, mientras que dentro de su cabecita hay un caos total, porque como dije, la pubertad es caótica. La estrella de esta película, que técnicamente también es la antagonista, es la ansiedad. Una emoción que se encarga de preparar a Riley para sucesos futuros. Pues a diferencia de temor, que se encarga de protegerla de aquello que puede ver, la ansiedad la protege de lo que no puede ver. Si bien la ansiedad es la antagonista, no es mala, pues su intención es proteger a Riley y prepararla para el futuro. Sin embargo, la película nos muestra lo malo que puede ser cuando una emoción toma por completo el control de una persona. El problema principal de la película es que ansiedad, junto con las nuevas emociones, quieren renovar el sentido de identidad de Riley, pues durante años Alegría había formado una identidad basada solamente en experiencias positivas, reprimiendo todos sus recuerdos negativos al enviarlos al punto más lejano de su subconsciente. Y esto es algo que nos sorprende porque Alegría siempre ha sido muy sobreprotectora con Riley, y eso también es malo, pues los recuerdos reprimidos solamente se acumulan, pero no desaparecen. Toda su vida, Alegría trató de proteger a Riley de lo malo, creando un sentido de identidad basado solamente en cosas positivas e ignorando lo malo del mundo, por lo que la autopercepción de Riley solamente era Soy una buena persona, y nada más. Sin embargo, al crecer se necesitan emociones más complejas para afrontar una vida social más complicada, y eso hace que ansiedad tome el mando, pues esta nueva emoción es la que se encarga de planear a futuro, y tratará de crear una identidad nueva que le permita alcanzar todas sus metas y prepararse para el futuro con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Esto causa un conflicto entre alegría y ansiedad, pues cada una pretende crear un sentido de identidad basado solamente en una emoción, algo que claramente está mal, porque las personas somos seres muy complejos, y eso provoca que ansiedad y las nuevas emociones repriman a las viejas emociones para que las dejen actuar. Sin embargo, todo el plan de ansiedad se va a la basura, pues a pesar de sus buenas intenciones, la nueva identidad de Riley se cimienta en las inseguridades, pensando en que si no ganan el hockey no va a tener amigas, o que debe sobresalir a toda costa para que otros la quieran, lo que hace que su autopercepción pase de ser soy una buena persona, a no soy tan buena. Y ahí fue cuando sentí un huequito en mi pecho y me quedé sin palabras. Muchas veces y sobre todo ahora, se ha ridiculizado y minimizado el concepto de ansiedad con todo el tema de los memes de James o personajes como Komisan o Bochi, que hacen ver la ansiedad como algo cute o como una cualidad adorable, pero eso es una forma excesivamente superficial y falsa de interpretarlo, pues la ansiedad a ese nivel nunca es algo bonito. Claro que la idea es que estos personajes tampoco buscan retratarla de una forma realista, pero sí han provocado una percepción equivocada de lo que es la ansiedad, la cual si bien por sí misma no es mala, el que domine tu vida no es nada bueno. Yo rara vez comparto mi vida personal con otras personas, y más raro aún cuando se trata de un público de internet, más que nada porque no considero apropiado abrirme con gente que no conozco y porque mi trabajo es entretenerlos y no hacer que sientan pena por mí. Aunque si les da un poquito de pena pueden darle un likecito a este pobrecito youtuber hambriado. Algo con lo que me pude identificar, y seguramente el 90% de la sociedad actual, es con el personaje de ansiedad, pero sobre todo lo que implica la existencia de este bichito en nuestras cabezas. Y es que desgraciadamente el mundo actual en el que vivimos es muy acelerado y exigente, constantemente nos vemos presionados por cada día ser mejor debido a las exigencias de otras personas, ya sean los profesores, los padres o los jefes del trabajo. Pero muchas veces las exigencias vienen de uno mismo y los deseos de salir adelante, y cuando se trata de exigencia nadie se exige peor que uno mismo. Nunca he sabido por qué o en qué punto de mi vida comenzó a suceder, pero siempre hay una pequeña pero constante vocecita en mi cabeza que me dice Podrías forzarme más, no es suficiente, aún me falta para llegar al límite, así que debo seguir adelante hasta que no pueda más. Y obviamente la frase de no soy tan bueno, por algo sentí ese huequito cuando vi esa escena. Y eso es algo que siempre llevo sobre mis hombros y sé que mucha gente más también lo lleva. Siempre que hago algo no sé si va a estar bien hecho, será bien recibido o si pude haberlo hecho mejor, y eso me hace pensar en mil cosas sobre cómo puedo hacerlo mejor para la siguiente. Y sí, eso también me pasa cuando hago un video y créanme que me pasó en este. Y sumado a eso está el hecho de que no hay cosa que me frustre más que no tener el control de mi tiempo y que las cosas que planeo en mi día no salgan como esperaba por culpa de factores externos fuera de mi control. Digamos que si tengo mi día planeado, mi cerebro entra en modo 33-12 cuando algo o alguien me hace cambiar mis planes de forma repentina, pues debo reacomodar cada cosita que tengo que hacer durante el día y reajustar el resto de la semana para cumplir los objetivos que yo mismo me puse y que por culpa de esos factores externos tal vez ya no se cumplan. Y como pequeña anécdota chistosa, la primera vez que fui a ver Intensamente 2 debido a las filas de la dulcería llegamos como 25 minutos después de que la película comenzara. Algo que realmente no es la gran cosa porque hablando objetivamente, perder solamente 25 minutos de una película no es el fin del mundo. Pero para esta cabecita llena de grasa de pollo, cada minuto que perdíamos para ver la película era un estrés constante que me hacía pensar cómo resolver una situación que ni siquiera podía resolver porque estaba fuera de mi control. Razón por la que terminé viendo la película dos veces y no me arrepiento de nada. Y el ver cómo en la película muestran mucho de ese concepto de cómo planear a futuro se puede convertir en horas de pensar planes para escenarios cada uno más ridículo que el otro y la frustración de que las cosas no salen como planeas por culpa de la ansiedad me hizo sentir bastante identificado. Y todo el problema de la película llega a su clímax cuando le da un ataque de ansiedad a Riley y es que está tan enfocada en ganar y lograr sus metas que el miedo a fracasar y todas esas dudas e inseguridades de su nueva identidad sumado a los recuerdos reprimidos la dominan por completo y ver su ataque de ansiedad de forma tanto física como mental es muy realista y se nota que Pixar buscaba mostrar de la forma más clara posible lo que es tener un ataque de ansiedad. Puedo considerarme afortunado de que nunca he sufrido un ataque fuerte como el que se ve en la película pero sí he visto a otras personas sufrirlos y es duro porque no se puede hacer nada al respecto. A lo mucho lo más que me ha pasado es estar noches en vela pensando durante horas y horas qué debo hacer para ser mejor y lo que debo hacer durante el día. Todas las cosas malas que podrían suceder si me equivoco al decir una sola palabra y como 30 planes y caminos distintos en caso de que situación A no suceda como planee y deba recurrir a la B, C, D y hasta la Z. Pero por suerte he sabido mantener la calma para que no me explote en la cara. Mi actividad favorita es planear qué hacer en situaciones totalmente irreales. Igual esto que estoy diciendo es solamente base a mi experiencia y por lo mismo trato de verlo con humor. Pero todos somos diferentes y lidiamos con las cosas de forma distinta por lo que las cosas que me funcionan a mí puede que no le funcionen a otros. Así que si te encuentras en una situación difícil y no puedes solo siempre puedes buscar ayuda. Pero bueno, basta de hablar de mí. La película busca mostrarnos que si bien la ansiedad puede servirnos para lidiar con la incertidumbre y el miedo a lo que no podemos ver, no podemos permitir que nos controle. Pues si existe algo que las personas no tenemos, eso es el control absoluto de las cosas. Y entre más rápido lo aceptemos, más pronto dejaremos de pensar en lo que puede pasar y disfrutar el ahora. Hay una frase en la película que es tan real que quisiera mencionarla. Y es que en cierto punto, alegría dice algo con lo que todos nos podemos identificar y que rompe el corazoncito. Supongo que eso es lo que pasa cuando creces, sientes menos alegría. Desgraciadamente cuando crecemos nos enfocamos tanto en el trabajo, en estudiar, cumplir las obligaciones y no nos damos tiempo para ser felices. Y lo peor es que aún cuando te enfocas en ser feliz, nunca se puede volver a hacerlo como cuando eras niño y no tenías preocupaciones. Pues hay un límite sobre qué tanto podemos ignorar las responsabilidades. Pues cuando crecemos las responsabilidades también lo hacen. Y cuando las responsabilidades son grandes, las consecuencias también lo son. Ahora que lo pienso, creo que esta película la hicieron para recordarnos lo triste que es ser adulto. Otro mensaje que deja la película es que todas las experiencias de nuestras vidas, por más malas que puedan ser, son las que forman la parte más pura de nuestra identidad. Reprimir las experiencias negativas más que ayudarnos muchas veces nos hunden. Y solo cuando las aceptamos por más dolorosas que sean es cuando de verdad podemos crecer y convertirnos en lo que realmente debemos ser. Aunque, bueno, sí le pediría a los bichitos de mi cabeza que los malos recuerdos tampoco me los dejen tan en primera fila porque, híjole, a veces está difícil. Y así como los recuerdos, las emociones tampoco se deben reprimir, ya que todas son necesarias. Así como en la primera película aprendemos que la tristeza es una parte importante de nosotros, aquí vemos que por más negativas que podamos percibir una emoción, o por más daño que nos podría causar, estas siguen siendo necesarias. Y eso lo vemos cuando la hegría también entiende que la identidad de Riley no es solamente los recuerdos felices que ella forzó, sino también todos los malos recuerdos y emociones que la convierten en una persona que va más allá de solamente decir, soy una buena persona, porque las personas somos más que eso. Somos buenos, somos egoístas, curiosos, temerosos, enojones y un montón de cosas que forman nuestra identidad. Y eso es lo que le permite a Riley poder crecer de verdad. Claramente no soy un experto en salud mental y mucho menos soy psicólogo ni nada de eso, y todo lo que he estado diciendo es parte de mi propia experiencia de vida y lo que entendí de la película. Así que para más información busquen a su experto en salud mental de confianza. Y no, su amiga que se cree psicóloga solamente porque es una chismosa no es una fuente confiable. Intensamente 2 es una película que todos tienen que ver. A los adultos nos recuerda lo importante que es dejar nuestras emociones fluir, pero sin permitir que nos controlen por completo. Mientras que a los adolescentes les muestra un poco de lo que les espera cuando comiencen a crecer. Y tener un referente siempre es bueno para que los futuros cambios no los tomen por sorpresa y puedan entender mejor sus emociones. Y es que algo que es muy importante entender es que las emociones no son ni buenas ni malas por sí mismas. Es lo que haces con ellas lo que define si son positivas o no. Y todas son necesarias para entendernos por completo. Por dar ejemplos, el miedo nos mantiene a salvo, pero un miedo excesivo nos aísla del mundo. La tristeza es buena para desahogar y procesar el dolor, pero el exceso puede matarnos. Incluso la alegría en exceso es mala porque nos hace escapar de la realidad y busca reprimir todo momento malo para mantenerse en ese mundo de fantasía. Pero llega un punto en el que se vuelve insostenible y te explota todo en la cara. Por algo existe el concepto de positividad tóxica. La ira, aunque no parezca, puede sernos útil ya que esta nos motiva a actuar cuando algo no nos parece correcto, ya sea en el ámbito social o el personal. Pero si dejas que te domine, el exceso de ira se convierte en violencia. La envidia muchas veces nos motiva a reflexionar sobre lo que podemos hacer y lo que deseamos tener. Y cuando esta es sana, nos impulsa a conseguirlo sin ese sentimiento de rencor hacia otras personas. Pero cuando es una envidia mala, más que conseguir las cosas, lo que se busca es quitárselas a quienes ya lo tienen. La vergüenza nos ayuda a ser autoconscientes de nuestro comportamiento en relación a los demás. Pero un exceso nos limita e interfiere demasiado con las relaciones sociales. El asco nos protege de cosas externas que podrían dañarnos físicamente y parte del instinto básico de supervivencia. Y hasta el aburrimiento nos puede servir, pues muchas de las mejores ideas aparecen cuando uno está aburrido. Y pues hay como chorro mil emociones, pero me enfoqué solamente en las que hay en la película. Todas nuestras emociones son necesarias y debemos saber controlarlas. Y la ansiedad ni se diga. Todos sabemos qué tan mala puede ser, pero me agrada que también muestre que no solamente es mala, pues es la que nos ayuda a prepararnos para el futuro y la incertidumbre. Y es que en un mundo en donde la ansiedad está cada vez más presente, una película que nos muestre de forma tan simple pero a la vez tan clara el cómo funciona es algo que nos puede ayudar a entendernos mejor a nosotros mismos y cómo podemos controlarla. Porque cuando todas las emociones ya están en armonía, vemos que si bien la ansiedad sigue pensando en los mil futuros posibles y qué hacer al respecto, Alegría la tranquiliza y la mantiene relajada. Porque las emociones no se tienen que reprimir, solamente controlarse. Y bueno, aquí es cuando saldría Sir Homington a decirme que soy un pobre ignaro que necesito una película para niños para entender todo este tema de la ansiedad y las emociones y que debería leerme como 30 libros de psicología de Frederick Strongheim. Pero siento que estaría un poco fuera de lugar para este video. Pero para no romper el absurdo olor de este canal, digamos que Sir Homington está muy ocupado gestionando su nuevo proyecto, las Homing Coins. Denle todo su dinero a esta estafa, digo, digo, inversión en su futuro, sí, sí, sí. Al momento de hacer este guión, Intensamente 2 ha estado arrasando en taquilla y tiene una proyección muy prometedora que podría ponerla entre las películas animadas más taquilleras de la historia, lo que significa que ha sido un enorme éxito. Y eso me alegra porque Intensamente es una franquicia que se ganó mi corazoncito desde que la vi por primera vez. Pero, 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 no todo es bueno. Y esta película me ha traído dos preocupaciones, una real y una muy tonta. La tonta es que al igual que pasa con cualquier personaje popular como Merlina, Harley Quinn o el Coringa, nunca faltará la puberto o el puberto menso que va a decir Mírenme, soy ancienad, todo el tiempo tengo ataques de ansiedad porque no alcanzé los boletos de Taylor Swift y trataré de basar toda mi personalidad en este concepto falto de la ansiedad que los medios se han creado últimamente. Y la preocupación real es que al igual que pasó con la primera película salga gente de la basura a decir cosas como Intensamente 2 es demasiado compleja para los niños, ¿dónde están los minions? Mis hijos necesitan reírse como estúpidos. Pues la película toca temas que los niños no entenderán al mismo nivel que lo haría un adolescente o un adulto. Y este tipo de quejas me preocupan porque si llegaran a ser intensamente 3 naturalmente la historia debería ser sobre una etapa aún más adulta de Riley con emociones todavía más adultas y complejas. Y se tocarían temas que los niños entenderían todavía menos pero tengo esperanza de que no sea un problema para el futuro. Igual hay una gran cantidad de momentos que te hacen reír bastante por lo que tampoco es una película súper densa que te mantendrá constantemente al borde del colapso mental. Así que considero que tiene un balance excelente entre humor y un tema serio que debe mantenerse para una futura tercera parte. Ya otra cosa negativa que se podría mencionar es el hecho de que se reciclan bastantes elementos de la primera película como el hecho de que el problema surge porque alegría no quiere que otra emoción tome el control así como varios huequitos y retro continuidades que cambian cosas de la primera. Pero este video quise hacerlo más sobre mi experiencia con la película y un poquito de reflexión y lo que entendí en lugar de enfocarse tanto en aspectos técnicos. Ya por último, sería absurdo salir con la frase de Revivió Pixar o Disney o como sea, al final son la misma cosa que he llegado a ver en Twitter pues una sola película realmente no solventa los constantes altibajos de los estudios y la mala imagen del ratón sidoso. Pero al menos para mí Intensamente 2 es una película que nos recuerda que cuando realmente se esfuerzan y no hacen cosas solamente por hacerlas Pueden hacer películas verdaderamente hermosas. Pero dime tú, ¿qué opinas? ¿Ya viste Intensamente 2? ¿Con cuál emoción te identificas más? No olvides dejarlo en los comentarios que te estaré leyendo y recuerda seguirme en la Cubeta Gamer donde hablo de videojuegos. Yo soy Karix y nos vemos en el próximo video.